A su llegar a la ciudad de Lubá, la comisión que estaba compuesta por varios artistas entre los que se destacan el grupo Abusomen, compuesto por Casey Dock y Thibault Won, otros como Pili la Peligrosa, Mami Solo, la Agencia de Modelos y Patu King Kong, han sido los que amenizaban la noche para la población de Lubá para luego proseguir con la sensibilización del ébola. La reunión continuaba con un concurso en el que los que acertaban con las respuestas eran premiados con camisetas o dinero en metálico. A lo largo de las actuaciones, el coordinador de la gira ha dado a conocer más bien el objetivo de esta sensibilización. El objetivo de la gira es animar a la población, ya que muchos están diciendo que no van a ir a los estadios por el ébola. Por eso la iniciativa de esta gira es animar a la población a que estando en casa el ébola te puede encontrar. La mejor forma para luchar contra el ébola es enfrentarse a ella. Por su parte, Jaime Sepa, oriundo de Lubá, ha explicado detalladamente cómo le ha parecido esta iniciativa. Agradezco mucho cómo habéis venido a la ciudad de Lubá, porque nosotros estamos muy alegres aquí, muy alegres, demasiado alegres. Según se ha podido observar, la mayoría de la población de Lubá ha acudido para dar efecto a la gira y estos han confirmado a micrófono cerrado que actos como estos han de ser frecuentes. ¡Gracias!